En más información de este tipo, la Policía Nacional Civil capturó en Nejapa a Ovidio Rivas Benítez de 63 años por asesinar con un arma cortante a Carmen Brizuela de Dueñas, quien es sobrina de su esposa. Según información de las autoridades, Benítez será procesado por el delito de feminicidio agravado. En el término de la flagrancia, gracias a la pronta respuesta de nuestros compañeros policías que se ubican en el territorio, particularmente en la zona rural del municipio de Nejapa. Pues de acuerdo a la investigación y a la información que tenemos hasta este momento, sabemos que la fallecida era sobrina de la esposa del ahora imputado. De acuerdo a la hipótesis que podemos plantearnos, pudiera ser un tanto como personal el desatar ira en contra de la fallecida. Veremos durante la investigación si existen algunas otras causas o algunos...